... ... ... ... ... ... Ahora a mí las primeras... ... ...arrancar siempre es más complicado... ...tú ten en cuenta que no es solamente leer un texto... ...sino que tienes que dar una entonación... ...y tienes que interiorizar el personaje... ...porque con la voz también se interpreta... ...hay una cosa complicada del doblaje... ...que los actores tienen mucho mérito... Bueno, y en este caso a lo mejor es hasta más complicado al ser personas conocidas. Tenemos que ser reconocibles, pero tenemos que ser el personaje. No puede quedar como Alaska allí hablando como si fuera no sé quién, pero tampoco puede ser, para eso lo hubiera hecho cualquier otra actriz mucho mejor que yo. Entonces encontrar ese punto es el más difícil. Y hombre, las frases cuanto más largas, más complicadas, que hay que encajar el sincrono. Sí, pero se puede buscar algún truquillo. Siempre hay trucos. Siempre hay trucos. Estamos rodeados de muy buenos profesionales que siempre ayudan. Cuando yo doblé por primera vez en el año 80 no había tantos trucos. Vio la técnica. ¿Qué doblas tú en el año 80? Hay cosas de pepilúcibón. Claro.